Cracks, ¿cómo están? Yo soy Lesslie y estos son mis 11 titulares para iniciar su día muy bien informados. Vinny se lo daría a Bellingham. A Vinicius le preguntaron sobre el Balón de Oro y dijo, el Balón de Oro se lo daría a Bellingham. Esto declaró el brasileño en el Media Day previo a la final de la Champions. ¿Doble Balón de Oro? Para mí, Vinicius es el mejor del mundo, crea magia de la nada, tiene todo para ser el mejor. Sobre el hecho de que dijo que yo soy el mejor, bueno, pues si eso es lo que se siente, entonces puedes dividir el Balón de Oro en dos, dijo Jude Bellingham sobre el Balón de Oro. Espera a Mbappé. Vinny también declaró que espera que Mbappé pronto defina su futuro. Pues esto hay que, hay que ver con prensa, no, prensa que lo ficha todo, que le pueda decidir su futuro pronto y que le pueda elegir el mejor para él, pero que yo siempre quiero jugar con los mejores jugadores del mundo y que le decida por su futuro. No al Barcelona. El diario Sport dice que Joshua Kimmich está lejos de ser jugador del Barcelona. Hansi Flick también lo quiere fichar, pero el mediocampista alemán rechazó la oferta que le hizo el club. Este medio dice que se ve complicado que el Barça pueda pagarle su salario. Romeo volvería al Girona. Mientras que Mundo Deportivo dice que Oriol Romeu apunta a regresar al Girona. El mediocampista ya no entra en planes y regresaría a su antiguo equipo, que pagaría la misma cantidad que recibió del Barça hace una temporada. Descartan a Bernardo Silva. El Paris Saint-Germain ya no tiene como objetivo fichar a Bernardo Silva. En Le Parisien se dijo que el París ya no tiene intención de fichar al portugués y su principal objetivo es cerrar la llegada de Vicha Carvazquelia para la próxima temporada. Ten Hag casi fuera. De acuerdo con el Daily Mail, la directiva del Manchester United tendrá una última reunión con Eric Ten Hag para un balance de la temporada. El entrenador será despedido y Roberto de Chervi podría tomar su lugar. Maresca se acerca. Por otro lado, también en Inglaterra dan por hecho que Enzo Maresca será el nuevo entrenador del Chelsea. El acuerdo tendría duración hasta 2027 y los Blues deberían pagar 10 millones de euros al Leicester para liberar al entrenador. Quieren a Lukaku. Si Víctor Ossimén finalmente sale del Napoli, como se ha dicho en los últimos meses, su reemplazo podría ser Romelu Lukaku. El corriere de la acera dice que Antonio Conte quiere al belga para reforzar el ataque del equipo italiano. Aunque Conte todavía no ha sido anunciado como entrenador del Napoli. Argentina favorito. Rodrigo Depol cree que Argentina es uno de los favoritos para ganar la Copa América. Sabemos que somos uno de los favoritos también por ser los últimos campeones del mundo de América, por tener a Leo, pero bueno, creo que eso no significa nada. El fútbol es lindo porque no siempre gana el favorito, así que nos preparamos como si fuera la primera vez y tenemos mucha ilusión de volver a llevar alegría. El Milan tiene entrenador. En prácticamente todos los medios se da por hecho que Paulo Fonseca será el nuevo entrenador del Milan. Fonseca firmará un contrato válido hasta 2026 y con un salario de 2.5 millones de euros por temporada. Es todo en titulares, no olviden que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerden suscribirse al canal, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!